Vamos a conectar con Vladimir Paula, que se encuentra en el municipio de Arenoso. Adelante. La provincia de Duarte, específicamente por el Bajo Yuna. En estos momentos estamos en el populoso sector, o el Callejón del Gusto, como se le conoce, en esta zona de Arenoso. Prácticamente un sector que ha sido colocado, ven todas sus viviendas. Estas viviendas que ustedes ven a lo largo, están construidas prácticamente a la ribera del río Yuna. Y ya hemos visto cómo se mantiene el río. El caudal se encuentra, podemos decir, por lo normal, a través del día de hoy, producto de las aguas, las lluvias que han estado aconteciendo por el territorio y en la zona, por la tormenta Isaías. Pero en este sector, o en este callejón, no fue construido el muro de contención ya para evitar que el río creciera. Vamos a ver qué nos dicen, porque hay un sentir de este barrio, no se sienten a gusto con las autoridades, porque no se le construyó ese muro. Es así, es así, hermano. No, no se ha construido nada todavía, estamos en espera del gobierno que nos ayude ahí, porque cuando el río se bota, aquí hay mucha gente que da en su casa. ¿Ya usted sabe qué? El sector de los estudiantes que estuvimos hace un momento, ellos tienen su muro. Sí, tienen su muro, para allá arriba tienen su muro. Aquí hay que faltar, nada más de solaje la gente y que hagan el muro. Si el río crece, entonces... No, es barato, tengamos que salir de aquí todo el mundo. ¿Sienten ustedes temor de esto? Claro que sí, tengan mucho temor de que este río se bote ahora mismo. Bueno, señores, ahí está uno de los residentes. Vamos a ver la gente de este barrio, de este sector, del gusto, como le conocen. ¿Sienten temor ustedes de que en las próximas horas el río Yuna pueda seguir creciendo? No va a ser pujita de aquí a todos. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Por qué no está ese muro? Bueno, porque ellos hicieron el muro para allá arriba, dejaron el hoyo para acá, para que cuando el río salga por ahí, todas esas casas se las arranque y se las lleva. En otras ocasiones ha subido hasta aquí. El río ha brincado por ahí en otras ocasiones. ¿Sí? Brinca por ahí, por ahí ha brincado el muro en otras ocasiones. Wow. Y ellos lo saben. Y se robaron el dinero de ese muro. ¿En las próximas horas podría crecer el río mucho más? El río crece, si es alto, el metro venido por aquí mañana. Aquí no hay gente mañana por la mañana. Tiene que todo el mundo salirse de aquí. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra gente de aquí, de este sector, el Callejón del Gusto. Bueno, vamos a ver con el señor por aquí también. El nombre es suyo, hermano. Estamos en vivo en estos momentos. Valentín, estamos en vivo para Telenor. Temor, sienten ustedes de que el río crezca, de que suba. ¿Verdad? Y ustedes pueden ser inundados. Claro, estamos alegres porque hace ya varios años no se bota y esperamos que no se bota. Pero no tienen muro ustedes. No, no tenemos muro. Eso es lo que no hace falta. Bueno. Claro. La extinción de toda esta casa, o sea, debaratarle y hacer otro pueblo nuevo por ahí. Muy bien. Por esa ribera. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Vamos a adentrarnos un poquito más en este Callejón del Gusto. Estamos en vivo. Cobertura total, seguimiento constante a los efectos que pueda causar en esta zona vulnerable de la provincia de Duarte, los efectos que pueda causar la tormenta de Isaías. ¿Cómo está usted, varón? Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Sienten ustedes temor de que el río pueda crecer e impacte a ustedes porque no hay un muro? No es por eso mismo que el río pueda crecer porque no tenemos muro y no tenemos doliente aquí. ¿Y qué pasó con ustedes? Porque en otros sectores, como el barrio de los estudiantes, se les construyó el muro. Son aquí, parece que se volvió una cosa. Así que el ingeniero, el ingeniero de Bollerona. Bueno, bueno. Estamos siendo dolientes. Ojalá y que le puedan cumplir entonces. Vamos a conversar con esta señora también aquí en este Callejón del Gusto, en Arenoso. Pero en las próximas horas se prevé de que el río podría crecer, producto de todas las lluvias, el agua que ha caído. Pero ustedes no tienen ese muro. ¿Qué ha pasado? Ah, porque los ingenieros cogieron todo. Ponga esa la mascarilla, ponga esa la mascarilla. Vamos a protegernos. Recuerde que estamos luchando contra la pandemia. Ese muro nos dejaron aquí todo esto. Y si vais a ese río se bota, pueden tener que todo está mojito, que nosotros aquí vamos a quedar en la calle. Porque nomás hicieron lo que yo le dieron a la gana para allá arriba. Bueno, este es el sentir entonces de la gente que habita en este sector. Vamos a ver si podemos darle a hacer una toma y que se pueda observar el río. Si podemos ver una parte donde el río no hay muro. Porque ese es un sentir de la gente que vive en este sector, en este Callejón del Gusto. Un sector muy populoso aquí en este municipio de Arenoso. Mírenlo aquí, que prácticamente lo que le hace el muro al río son las viviendas que están ya situadas a la ribera del mismo. Vemos en estos momentos una panorámica, una imagen de cómo se encuentra en estos momentos el río Yuna. Y nosotros en esta cobertura total, en este actual momento estamos desde el barrio de El Callejón del Gusto. Ahí está, mírenlo ahí. Eso es lo que podemos observar en estos momentos. Cobertura total, ojalá, tal y como ustedes pueden observar, en esta parte que está aquí, en esta parte por donde yo voy caminando, no hay muros. No hay muros a todo lo largo, mírenlo ahí, contrario al sector ya al barrio de Los Estudiantes, donde sí, ellos cuentan con un muro. Veíamos y observábamos la denuncia formulada por los residentes en esta zona, clamándole a las autoridades que por favor le construyan ese muro. Cobertura total, seguimiento constante a lo que pueda ocurrir a los efectos de la tormenta Isaía para Telenor desde el Bajo Yuna, municipio de Arenoso, en la provincia de Duarte. En Cámara del Rally, es todo por el momento. Regreso con ustedes.